¡Aquí! 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 ¡Estoy grabando! ¡Bájale! ¡Bájale! Iglesia de Ardaño, fauna aureорт . Þetta eisla vwalkis . Ég toka campanur Women fjerbb ¡Amazon al Stand back to en uno de los videos que me subo guardarles a ver qué hacen nada estamos aquí está que se va a hacer con el mundo estamos aquí estamos el mundo sí 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 ¡Séguid! ¡Naja! ¡Me gusta! ¡Ey! Están en el comando! ¡Ey! 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 ¡Gracias!